Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Entre Libros. Seguimos con este complemento de lo que dialogamos con Marcia Collazo Ibáñez, la autora de este libro Seguirte el Vuelo. Y hoy nos propone adentrarnos en la historia de Florencio Sánchez. Todos lo conocemos, por supuesto, conocemos su obra, pero ¿sabemos algo acerca de su relación con Catalina Raventós? ¿Quieren escuchar lo que tiene Marcia para contarnos? Aquí vamos a la entrevista. Bueno, en el caso de Florencio Sánchez y Catalina Raventós, bueno, no, en este caso creo que se trató de un amor sanador. Uno de esos amores que levantan a la gente y que son lo más lindo que tiene el amor, que es que te rescatan. Y me parece que de alguna manera Catalina lo rescató a Florencio. Todos sabemos que Florencio era un espíritu atormentado y lo refleja en sus obras de una manera apasionada. Pero ese espíritu atormentado lo llevaba a Florencio cuesta abajo. Y bueno, y por algo muere tan tempranamente de tuberculosis. Ahora, creo que de alguna manera Catalina logró el milagro con su amor y con el empecinamiento que tenían en casarse porque los padres de ella se oponían. Logró el milagro de catapultarlo a la fama. No le dio el talento, vaya, que eso sería un disparate absoluto, ¿no? Eso era desde Florencio Sánchez. Pero lo ayudó a catapultarse a la fama porque él quería casarse. Y le habían dado un ultimátum. Usted para casarse tiene que sentar cabeza. ¿Qué es sentar cabeza? No sé. Pero bueno, se entiende. Tiene que tener medios de vida, tiene que darle a mi hija una casa decente, etcétera, etcétera. Logró todo eso. Pero ¿cómo lo logró? Porque escribió mi hijo el doctor. Y porque como el muchacho se quería casar, como decían los amigos, vamos a ver a los Podestá, a que le pongan en cartel esta obra porque el muchacho se quiere casar. Y este aquí que aparece mi hijo el doctor en el ambiente artístico de Buenos Aires y se pone en cartel. Y es un éxito impresionante de taquilla. Entonces la gente pide por el autor. Que venga el autor. Queremos ver al autor. Sale Florencio. Imagínense la escena. Sale Florencio al escenario y dice ¿Ven a esa señorita que está sentada allá? Es mi prometida y dentro de un mes será mi mujer. Esto es completamente real. Se vino abajo el teatro. Entonces, bueno y por supuesto logró casarse, logró comprarse una casita en Banfield. Qué preciosa casa, ¿eh? Con un jardín, con un seto podado. Tenían una garza. Le habían puesto nombre, no me acuerdo el nombre, pero está acá en el libro. Fueron felices. Comieron perdices. Hasta que al bohemio que era Florencio le volvió a ganar su espíritu atormentado y muere en Italia. Pero de alguna manera ese cruce de pájaros en el aire lo catapultó a la fama. Y bueno, un poco era eso lo que quería comentar, ¿no?